La pena de muerte se tiene que consultar a la ciudadanía, en México no existe, en Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos existe la pena de muerte, en México no. Es un tema muy polémico que tendría que consultarse a la ciudadanía, así como se consultó lo de la aeropuerto. De la misma manera que hubo la consulta de la aeropuerto. Es correcto, de la misma manera se tendría que consultar, o sea, los temas complicados, difíciles porque crean controversia dentro de la ciudadanía, hay que someterlos a consulta.